6 cosas que debes saber del mercado de energía y gas. Hoy queremos contarte 6 cosas del sector eléctrico que te ayudarán a entender nuestros informes sectoriales de energía. La energía eléctrica en Colombia se abastece a través del mercado de energía mayorista, que es un sistema regulado y organizado para la compra y venta de este recurso a gran escala. Este mercado facilita la comercialización de la energía eléctrica entre los diferentes actores de la cadena que participa en el sector. Los generadores, los transmisores, comercializadores y los distribuidores. Los generadores son las empresas encargadas de la producción de energía eléctrica que posteriormente es transada con otros agentes. Los transmisores participan en el mercado de energía mayorista de forma indirecta por el sistema interconectado nacional. Los distribuidores se encargan de recibir la energía de los transportadores y despacharla para su consumo final. Finalmente, los comercializadores son intermediarios entre los usuarios finales y los generadores, transportadores y distribuidores. Conoce todos nuestros informes sectoriales en nuestro sitio web www.investigacionescorficolombiana.com en la sección de sectores y sostenibilidad.